Es el día 20 de la revolución ¿Se festeja en la escuela? Pues por eso festejaste ayer, ayer fuiste al desfile, fue por ese motivo, nada más que como no hay clases del 20, por eso se hizo ayer Pasaron las 10 Oye mamá Sí, el martes sí ¿Y el martes lo van a leer a la noa? No ¿Hasta cuándo le dejas? No sé, hasta que te diga el maestro Oye, ¿entonces tú te vas a venir? No parece Caray Estoy solita Porque estoy solita Nadie me quiere ¿Por qué estoy solita? Nadie me quiere ¿Qué iba a hacer? Ah, ya no Hola Aidea Ay, pensé que iba a estar solita Ay, hoy no va a estar nadie conmigo Ay, qué feo se siente estar solita Pero qué bueno que ya veniste a mi auxilio Gracias Aidea Ya te vi Gracias, muchas gracias Bienvenidas, chicas que se van uniendo Muchas gracias por no dejarme solita Hola Almita Rosa Elvia Buenas noches Ok Bueno, nada más poquito No mucho Gabriela Cruz Buenas noches Qué bueno que ya llegaste Almita Tú también Muy bien, Gabriela Gracias a Dios Karina Buenas noches Cristina Cortés Sí, ¿verdad Cristina? ¿Dónde andabas? A ver, dime Sí, ya te saludé Almita Ay, esa almita De veras Les digo Les digo Buenas noches Sandrita ¿Cómo estás? Que sí la leo Dile Dale un zape Para que se le quite Buenas noches Chicas Gracias Por llegar Al llamado Muchas gracias Por estar aquí Con nosotras Y conmigo nuevamente Compartiendo un lindo momento ¡Ay! ¿Quién sabe con qué me... ¡Hora! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Gracias, Rosa Elvia Chicas, muchísimas gracias por estar aquí Bienvenidas Algunas ya me conocen Pero para las chicas que no me conocen Me presento, mi nombre es Nan Aboites Soy de la página de Tallitos Nan Y agradezco la invitación a mi amiga del alma Gisela Celaya Gracias, amiga, por la invitación Y bueno, chicas Pues el día de hoy vamos a realizar O más bien, estamos en el maratón navideño ¡Hola, Laura! ¡Buenas noches! ¡Mairita! ¡Ya llegó Mayrita! ¿No, verdad? ¡Todavía no! Pues digamos que tengo ¡Que ya es ganancia! ¡Dice Karina! Y bueno, chicas Pues estamos en el maratón navideño De la página Artística Cel Tutoriales Como cada año, chicas Y el día de hoy vamos a realizar A... Spider-Man A petición de mi hija Spider-Man navideño ¿Vale? Y mi hija me lo pilló Yo lo quería hacer en dulcerito Pero mi hija me dijo Mejor el llaverito, mamá Para andar trayendo en mi mochila ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me conoces! ¡Córtalas! ¡Córtalas! ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer un Spider-Man navideño Gabriela Este Este Y lo vamos a hacer en un llaverito ¿Ok? ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Córtalas! ¡Córtalas! ¡Hola Mayrita! ¡Buenas noches! Bueno, pues vamos a comenzar ¿Vale, chicas? Yo ya tengo un piecito adelantado ¿Ok? Y ya tengo también un bracito También ya traigo adelantada la carita La carita, chicas No tiene nada de ciencia Son caritas tradicionales Como las que siempre hago Son las caritas tradicionales Y ya la traigo forrada ¿Vale? Para adelantar un poquito Y no hacer tan largo el video Porque luego se me aburre ni se va ¡Ja, ja, ja! Entonces Vamos a trabajar ¿Vale, chicas? Para poder comenzar con este niño, chicas Vamos a tomar una brocheta Sí, brocheta Y lo vamos a pegar Nuestro molde del cuerpo, chicas Este es el molde del cuerpo ¿Ok? Y lo vamos a enrollar en nuestro palito de brocheta ¿Ok? ¡Ego Mayrita! Lo vamos a enrollar ¿Vale? Vamos a enrollar primero El molde rojo Que es el que caracteriza Su cuerpo ¿Ok, chicas? Vamos a cortar De la parte de abajo Esta es la parte de abajo Y esta es la parte Donde va la cabecita ¿Ok? Y vamos a enrollar Su suéter Porque él trae un suéter Navideño ¡Ja, ja, ja! Sí, ¿eh, Mayrita? Sí, es cierto No es cierto, Mayrita ¿Cómo crees tú? Nunca me estresas Nomás Nomás me apresuras ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Ay, ve! ¿Por qué? No las corté Porque... ¡Ah, ok! Ok, no las voy a cortar Vamos a cotorrear un ratito ¡Ja, ja, ja! Le vamos a poner su suétercito Este es el molde del suéter ¿Vale, chicas? En este caso Como es un Spiderman navideño Pues se lo vamos a poner en color verde ¿Ok? Vamos a pegar El suétercito Y por eso ¡Ah, híjole! De veras con ustedes ¡Híjoles! No les digo Apenas estamos empezando la clase Y luego, luego salen con sus cosas Y también Ah, ya saben, chicas Que yo siempre les digo Que hay que darle prioridad A esta parte de arriba Que es la parte del cuello Aunque en esta ocasión No vamos a quitar La cabeza No vamos a poner lapicero Pero de cualquier manera Hay que darle prioridad ¿Vale? No debe de quedar despegado ¡Ay! Me da comezón mi dedo Dicen que cuando da comezón Las manos Es porque van a Vamos a recibir dinero ¿Será? ¿Será, chicas? ¡Híjole! ¡Ojalá! ¡Ja, ja, ja! ¡Híjole! Ya se están repartiendo ¿Quién va a traer qué? ¡Ah! Yo sé Yo sé Yo sé Y yo a ustedes Ahora sí, chicas ¿Vale? Ahí está Este es el suetercito Vamos a realizar El otro bracito ¿Para qué, chicas? Pues para ponerle El adornito que lleva ¿Vale? Este es el bracito ¿Vale, chicas? Y lo vamos a enrollar De igual manera, chicas Ya saben Tenemos un bracito izquierdo Y un bracito derecho ¿Ok? Y si compartimos Un poquito, chicas Para que se unan más Chicas Y Vamos a ponerle Su manguita verde ¿Ok? Manguita verde Porque está haciendo Mucho frío Y ahora Él sí Tiene que venir Con sueter ¡Tanto Dios! Ahora hasta Vírgenes salieron aquí ¡Hola, Juanis! Estamos haciendo A Spiderman Navideño Y lo vamos a hacer En un llaverito ¿Vale? No hay Dice Dice Karina Ya no hicisten ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? A ver Y le vamos a poner La cintita Una cintita blanca En la parte del puño Que caracteriza Esos esas manguitas como de santa, como de duendecitos, como de santa, ¿vale, chicas? Le vamos a pegar aquí esta tirita blanca. Esta tirita es de medio centímetro, ¿vale, chicas? Por lo que mide el puño, ¿ok? Y vamos a fijar estas dos partecitas. ¡Virgen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bueno! No, dice Mayrita, no se la crean. Listo. Ahí está, chicas, ¿vale? Le voy a pintar las telarañitas que lleva a esta manita. Y después le vamos a dar calor, ¿ok? Yo se lo voy a poner con marcador negro para más rápido. ¡Ay, Valeria, no me muevas que ya le hice chueca a la telaraña! Ya me salió chueca a la telaraña por tu pulca. Y por la pulca de tu hermana. ¿Entonces? ¡Ah, perdón! ¡Listo! Ahí quedó su telaraña. ¡Claro que sí! ¡Yo apoyo! Y vamos a darle calor al puñito. ¡Hola, Estelita! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? Dice Karina que buenas noches, Vale. Vale. Dice Karina que buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dice que buenas noches. Dice ahí de que ¡Hola, Vale! ¡Hola! Dice que ¡Hola! Es que hoy anda en modo concentración. Está haciendo tarea. No me está haciendo tarea. Miren. Ahí quedaron los dos bracitos. David, me vas a tirar a las chicas. Los dos bracitos. ¿Ok, chicas? Listo. Ahora, vamos a hacerle el adornito. Gracias, Cristina. Cristina les manda saludos, niño. Hola, niño. Cristina. Hola, Cristina. Y si lo puedo destapar, le vamos a hacer los adornitos en color blanco. Si es que puedo destaparla, chicas. Listo. ¡Santo Dios! ¿Cómo que no traen ID? A ver, dime. Nomás vienen de pervertidoras de menores. Dice que te manda un abrazo. David. David, David. Dice Cristina que te mando un abrazo. Hola. Vamos a hacer una rayita. Horizontal en todo el suetercito. ¿Vale? Empezamos aquí y terminamos. Ahora sí que se la vamos a rayar. ¿Vale? Y hacemos otra rayita más abajo, pero va a ser como que una rayita punteada. ¿Ok? ¿Qué tal les enseño, eh? Permítanme. Es una rayita punteada. Es una rayita punteada. Ahí está. Sí, un sueter navideño. Exacto. Es viernes. Ja, 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 ja. Le vamos a hacer estas estrellitas como si fueran asteriscos. ¿Vale, chicas? Como si fueran unos asteriscos. Más bien, como si fueran no. Le vamos a hacer unos asteriscos simulando ser unas estrellitas. ¿Vale? y terminamos la última aquí mire ok y en la parte de abajo Angie Saavedra buenas noches ándale como copo de nieve exactamente le vamos a poner aquí unos puntitos y y así nos tiene que quedar nuestro suétercito ok lo voy a dejar por un ladito así para que no se me se me borra la pintura y vamos ahora con los bracitos con los bracitos vamos a hacer lo mismo chicas vale primero la rayita que atraviesa toda la manguita y luego vamos hola Laura hasta la rodilla es un matafasiones ay Mayrita hasta me lo imaginé hasta me imaginé tus chones Mayrita luego hacemos la línea punteada y al final hacemos estos asteriscos como si fueran copos de nieve dice Airee gracias Mayrita son calzones como las de la chilindrina mientras que no los traigan como superman todo está perfecto ahorita con este frío si se antoja tener calzones de peluche calzones de peluche no el peluche no confundan y al final le ponemos los puntitos vale ahí está lo dejamos por acá y vamos con el otro bracito la línea que atraviesa toda la manguita con bolas moradas eres la chica de los calzones con motitas moradas la línea punteada de veras que lo iba a hacer en un en un este en un dulcero chicas miren ya estaría preparado el botecito porque lo quería hacer en un bote con un dulcerito pero me dice mi hija ay no mamá entonces que chiste tiene porque yo no lo voy a usar nomás lo vas a tener ahí para venderlo y le dije pues sí y dice pero es que yo te lo estoy pidiendo para mí y le dije ok entonces en qué lo quieres y me dice ay en un en un este llavero para ponerlo en mi mochila y dije bueno pues se lo vamos a hacer también quiere que le haga yo a la spider woman listo ok y lo dejamos aquí a un ladito para que vaya secado mientras que secan esas tres partecitas chicas vamos a realizar el otro piecito hola Gladys buenas noches la otra piernita aquí ya la tenemos una vamos a hacer la otra para realizar las piernitas ya saben chicas se utiliza una bolita la partimos por la mitad y la vamos a aplastar solamente de un lado para formar un mini mini huevito vale si hay de hecho si y vamos a formar el bingo tiene una esfera y ya la lo dio dile a tu hermana úrrele vamos a formar un rollito dile hijo por favor ese bingo ya fue ya está quitando las esferas del árbol de mi hermana ay no puede ser chicas me voy a endrogar con este perro hola Virginia y ahí está el rollito vale chicas vamos a pegárselo justo en la parte de atrás y colocamos pegamento vale y pegamos hola luceli buenas noches si Karina me voy a endrogar con ay no que barbaridad las plantas de mi mamá no 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 las muerde sino que anda jugando con las macetas y saben que hace con la trompa la agarra así y las avienta pero no las muerde no las muerde pero no sé por qué hace eso pero ya me endrogo con muchas plantas de mi mamá está estresado creo gracias Virginia gracias Casa del Fomi muchas gracias y vamos a introducir un alambrito aquí si vamos a introducir alambre chicas pues porque vamos a doblar las piernitas ok ya que lo tengamos así vamos a tomar el molde de la bota y lo vamos a dar calor para termoformar la piernita para formar la botita ok chicas dejando más o menos un centímetro de la parte del piecito vamos a abrazar nuestra piernita de esta manera ok de viajejo ah ok hola Lupita buenas noches con un atomizador verdad le roceo le rocio o le roceo como se diga o le rocio a mi esas piernas dobladas no más en serio Laura por qué son bien facilitas fáciles fáciles si ya me imagino a mi mi mamá me daba té de ajenjo cuando tenía dolor menstrual y guácatelas ya no sabía si vomitaba por el dolor o por el el sabor de de la ajenjo blaca era horrible si de hecho si hola Rosita buenas noches estamos haciendo Spiderman navideño listo chicas vamos a poner un poquito a calor para que ya quede bien bien planita la parte de abajo ok listo aquí le voy a pegar porque me quedó un poquito despegado vale corre hija y le vamos a enredar esta partecita blanca esta tirita blanca que representa la parte blanca de la bota de santa el peluchito si verdad ay pero es que si vieran que mi hija se tarda las horas en el baño yo creo por eso está bien flaquito miren el otro ya está jugando con el perro lo está desestresando es que es bien noble mi bingo es bien lindo mi perrito nada más que luego si lo quiero ahorcar como en este momento me daba ganas de ir a ahorcarlo por comerse la esfera listo ahí están las dos botitas vale pero es un perrito tan lindo de verdad chicas si supieran que lindo es mi perrito aunque luego si lo quiero ahorcar créanme que si chicas me saca de mis casillas y bien gacho pero luego digo es que luego pienso que es el que me cuida y se me pasa ándale lupita tú si sabes vamos a hacer un orificio en la parte de abajo para clavar el cuerpo aquí ok chicas y vamos a pegar el cuerpo vale checa bingo por favor si ya está monitas estoy haciendo presiones chicas para que quede bien ahora si que bien clavado el cuerpo la cabeza la deshizo ya escuché el bote de la basura que ya tiró la esfera la deshizo si de hecho si ya le debo como una docena de macetas a mi mamá y ahora le voy a deber una docena de esferas a mi hermana ahora vamos a ponerle los bracitos en cada costado ok ya ya quiero cortar con las pinzas háganme el favor hacemos este tradicional cortecito diagonal y vamos a pegárselo a un costado ok y si va a estar pues normal como como hago las los estos las punteras bueno un poquito más chiquito es un poquito más chiquito pero tampoco es mini como los que hace ID no la única que hace minis experta en minis es ID ok ella es la master hola caro buenas noches como estas David David ya esta jugando con bingo lo esta desestresando ay ese bingo de veras lo quiero a veces y lo quiero ahorcar chicas ah si estoy esperando mi esfera de Grinch y nomás no llega porque no se pero no llega esa esfera verdad chicas soy la única díganme soy la única que espera la esfera de Grinch y vamos a pegarle los piecitos aquí chicas vale aquí y acá ok voy a hacer aquí un pequeño corte para que podamos pegarle juntitos los piecitos las piernitas más bien muy chiquito eh chicas el corte pegamos primero estas dos piernitas la deshizo verdad fíjate si están muy abajo las esferas hija pues no sé de dónde la agarró fíjate de dónde la agarró por favor es que mi hermana estaba adornando hace rato ahí su casita pero ya no terminé de ver si se adornó todo si Karina yo también hasta busqué mi media esfera no para las cosas para que usted no si verdad si verdad Lupita fíjate que buen punto se me hace que se las dan verdad que si Mayrita si todos queremos hacer ese Grinch que nomás se está haciendo del rogar y Aide creo que ya se desmayó nomás las venden completas no también también venden mitad mire vale chicas ahí vamos a poner está medio flacucho pero no importa ¿de dónde le agarró? no sé pero aquí está jugando ¿de dónde habrá agarrado esas frutas? también no espera ahí está el mago ¿a dónde? está allá ¿a dónde? ah pues pórtate bien porque ya te están observando ¿eh? ¿qué me hace con hola? no te preocupes amiga en parisina pero no es hueca si hay huecas hay de de ese número ¿sí? ¿de cuál ensayo? ahí está chicas miren ahí va quedando nuestro Spiderman y vamos a colocarle alambre también en los bracitos ya tienen las piernitas ahora vamos a realizarle estamos haciendo Spiderman navideño un poco flacucho pero no importa porque como se va a columpiar en su telaraña no queremos que pese mucho ahí está damos aquí un pequeño doblez hacia abajo y le ponemos el alambre en el otro bracito gracias a ti amiga exactamente si hay hueca como ya no entendí porque te espantas Karina no hay o si hay yo todavía ahí apoyándote no si hay si hay miren él va a ir así de cabeza y va a llevar las piernitas dobladas así y así y de aquí así o así vale porque va a ir colgadito y va a ir agarrando aquí así vale pero ahorita lo vamos a acomodar vamos a marcarle las telarañas en su carita no hay dinámica amiga no hay dinámica tal vez pida yo una este una captura nada más para las chicas que están aquí y nada más a ellas les obsequie los moldes y eso porque es un proyecto a petición de mi hija mi hija me lo pidió y dije bueno pues ya que voy a dar clase con mi amiga pues ahí buen pretexto para realizarlo una cancha de coco una cancha o una cáscara o como Mayrita creo que ya me perdí creo que ya no sé en dónde estoy qué haces hija quién te manda ya no tener dientes listo vamos a marcarle voy a ver si puedo marcarle con mi con mi marcador si no pues voy a tener que sacar mi 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 pincel y pintura listo gracias amiga está pensando en bingo pintura acrílica pero se ve bien mira porque es punto fino y vamos a hacerle estas como que onditas que simulan la tela araña una concha de coco en vez de esfera pero están muy chiquitas no Mayrita bueno creo yo verdad además el coco no porque el coco te espanta no has escuchado la canción esa que dice no 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 el coco no mejor no les canto porque no quiero salir con mi chorro de voz para impresionarlas y yalmita que digo donde anda quien le dio permiso de irse a ver que alguien me explique listo la parte de atrás ah yo pensé que si lo decías ya de veritas dije a lo mejor en costa rica este hay cocotes de sus cocototes grandotes ahí si les dicen te va a salir el coco no Mayrita ay me estoy quemando y hacemos la última bueno yo pregunto listo ahí quedó la parte de enfrente y la parte de atrás vale y vamos a ponerle los ojitos vamos a darles un poquito se debe ándale con el santa que publicó vamos a darle calor a los moldes de los ojitos primero son estos en color negro solo un poquito chicas ay me estaba quemando y y nos vamos con los blancos ok tienen forma chicas así es que pongan mucho cuidado en eso seco grande se corta y se usa para dar brillo al piso órale en serio las clases presi hoy si fue clase express todavía no terminamos porque lleva su gorrito y toda la cosa pero ya casi vamos a terminar ay lo que no saqué fue el pompón chicas ah pero ahorita le ponemos un copo de nieve y vamos con el otro hola maru buenas noches como estas bienvenida y ponemos las hola anamaria le quemaron los pelos si si amiga huele de ese huele a pollo cuando le estamos chichinando los pelitos me dice a mi me dice una amiga que es eso de chichinando cuando le quemas los pelitos se dice chichinar es que así me decía mi abuelita vamos a chichinar el pollo la gallina porque en ese entonces nosotros comíamos puras gallinas porque como vivíamos en un rancho como vivíamos en un rancho este pues ahí mi abuelita cría criaba este pollos conejos este guajolotes este chivitos que más que más que más que más que más que más patos depilación al extremo este peces inclusive hasta peces teníamos una tina llena de peces como ven y eso era lo que comíamos entonces ya ven que las gallinas de carne es como más dura y y pues las plumas igual entonces cuando mi abuelita mataba las gallinas pues nos ponía a nosotros ayudarle ahí está chicas y le ayudábamos a desplumar el pollo pero ya ven que las gallinas tienen como que unos este unos como plumitas como si fueran pelitos y ya nos decía ya que terminábamos de desplumarlo nos decía en lo que yo pongo la olla para el caldo ustedes chichinen el pollo la gallina y nosotros y chichinábamos el pollo ándale lupita todo eso miren ahora vamos a hacerle su gorrito porque él lleva un gorrito navideño vale vamos a colocarle la partecita blanca esta esta franjita blanca este tradicional del gorro de santa ahí se lo hubiera hecho en azul verdad chicas se lo hubiera hecho en azul para que se distinguiera de su cabecita de ping pong no haz de cuenta la granja de cenón así vale pásame una toallita de esas de las de hoy por primera espérenme tantito espérenme no se me vayan es que mi hija anda de que acerosa azul ah ya lo hice en rojo gracias a vi a que no llegaste a vi que no te vi creo que siempre si lo hubiera hecho con pintura verdad no te voy a decir de por eso le dije que con pintura acrílica ya vas a empezar ay que rico a ver dame ustedes gustan chicas ay miren que rico no andaba de que acerosa se estaba haciendo una manzana con chamoy que mal le echaste chamoy le echaste limón ay si le echaste limón está muy ácido ya saben chicas que primero hay que fijar la parte de arriba si amiga ay es que me lo enseñó y se me antojó perdón perdón por antojarlas pero se me antojó y no me pude resistir y pegamos muy bien esta parte de aquí chicas si les queda un poquito disparejo hay que parejar vale listo ahí quedó su gorrito vamos a darle un poquito de calor hola luz marina buenas noches dejen aquí le pego bien esta parte que quedó un poquito despegada has probado el chamoy Mayrita el chamoy es ácido no pica pero si es muy ácido ya se dieron cuenta yo casi no soy fanática del chamoy pero ahorita que se lo vi a mi hija así se me antojó le damos calor al gorrito y lo arrugamos un poquito de esta manera vale ahí está ok y se lo vamos a poner aquí de ladito de ladito chicas vale ¿mande? gracias Aide es que vale se le están arreglando sus dientes y le pusieron brackets y pues antes se comía la manzana mordida si ahorita ya no se la puede comer así ahora la tiene que picar ni modo la belleza cuesta le voy a poner un copito de nieve si no ahorita le pongo su pompón chicas vale le estoy pegando su gorrito aquí de ladito listo ahorita aquí le voy a poner su pompón ay chihuahua no quiere pegar le pongo otro poquito ahorita aquí le voy a poner un pompón es Spiderman navideño y va a ser un llaverito Maru mi hija igual está enamorada de Spiderman y de Spiderman woman woman o woman o como se diga woman 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 así y vamos a doblar un poquito más las piernitas así y así vale y le vamos a pegar aquí las manitas vale se las vamos a pegar aquí juntito como tocándose entre las piernitas y la pancita gracias Karina porque va a ir de cabeza esa olla ya guardan en su lugar hija por favor él su sombrero su gorro perdón es con la misma está hecho con el mismo material de la telaraña chicas es por eso que él estando de cabeza no se le cae el gorro es un gorro carísimo por cierto eh hasta el muñeco tamaño real tienes en su cuarto Tom quien es Tom el gatito ella ama ese personaje y más a Tom hasta en hasta un muñeco tamaño real tiene en su cuarto órale mi hija también ahorita anda con estos personajes y quiere que le haga a la chica también la spider woman ay el otro como se llama no se lloró se me se olvida no puse no puse no sabes menos yo listo ahora yo aquí tengo un llaverito vale a este llaverito le puse esta cintita blanca este listoncito blanco que va a simular ser su telaraña vale y este se lo vamos a pegar aquí se lo vamos a introducir aquí junto a las manitas porque va a simular chicas que están sacando la telaraña de sus manos vale yo le puse este como alfilercito al final Peter Parker es este Superman no no si ah no Clark Kent Clark Kent es este miren mira vale le vamos a pegar aquí aprovechando de una vez los deditos para que simule que está sacando la telaraña de sus manitas si Mayrita si hay una mujer mujer araña está bonita también y Vale quiere que se la haga también gracias Mar le falta el pompón si aquí pero ahorita se lo pongo es que no lo saqué o le pongo un cascabel ah un cascabel no hija y aquí le vamos a poner le vamos a pegar más bien los piecitos al listón ya pasó de moda Demon Slayer ya ya Karina ya verdad hija listo ahí queda nuestro ya verín déjenme ver si tengo un cascabelito como se pronuncia miles morales miles morales ah si cuando fuimos a comer gracias casa del foaming Mariela buenas noches hasta Venezuela está bonito miren él a ver si no se nos guacarea chicas en el camino porque todo el tiempo va a ir de cabeza va a ser Spider-Man el guacaroso miren tengo de colores tengo cascabelitos pequeños de colores gracias chicas se lo ponemos azul azul a ver déjenme ver si no está muy chiquito si va a estar chiquito mejor se lo ponemos en dorado a bingo ándale Lupita así es cierto jajajaja 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 en azul pero está chiquito bueno se lo voy a poner en azul nada más para que no diga nada azul miren que cositas tan chiquitas miren si oye si se escucha si se escucha si se escucha quien te regaló bien tan giro tenía un cascabel miren si suena no en azul si se ve mira y si suena si se oye si se oye o no listo ahí quedó nuestro spiderman guacaroso ah si tiene su cascabel pero este casi se oye más este voy si o no si se escucha o no vas a ir sonando tu cascabel jajajaja jajajaja hola lucy jajajaja ahí está chicas spiderman navideño guacaroso jajajaja 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 listo chicas ahí quedó nuestro spiderman gracias andale si mejor un cencerro un cencerro si jajajaja si va a ir ahí sonando su cascabel yo tenía mi cascabel con una cinta dorada jajajaja jajajaja listo chicas ahí quedó ahí quedó nuestro spiderman guacaroso ya está viendo donde lo va a poner chicas jajajaja jajajaja miren hasta aquí está su mochila miren ya me la trajo jajajaja ya me la trajo para ver donde lo va a poner jajajaja bárbara jajajaja 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 ahí quedó gracias maru bueno chicas les voy a liberar los moldecitos los moldes van a estar en mi página ahí van a estar posteados a partir de mañana ¿vale? a partir de mañana si puedo ahorita ahorita pero si no mañana ¿vale? se los posteo ahí en la página y este y pues son es para ustedes con mucho cariño jajajaja ándale carina jajajaja 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 gracias a ustedes ahí ve no virginia si si los cuida muy bien si cuida muy bien listo conste que si se guacarea vale yo no voy a ir a yo no voy a ir a limpiar jajajaja jajajaja gracias Lupita gracias Mayrita bueno chicas pues ahí queda nuestro Spider-Man gracias por acompañarme amiga muchas gracias por la invitación y bueno nos vemos mañana no el domingo ¿vale chicas? el domingo nos vemos ¿vas a dar clase mañana y de? el domingo si chicas el domingo si nos vemos no te preocupes Lucy hasta mañana gracias amiga Gisela Zelaya por la invitación muchas gracias a todas ustedes por acompañarme aunque fuimos poquitas el día de hoy pero no importa este ok y hay de entonces no importa chicas ¿vale? ahí quedó nuestro Spider-Man las quiero mucho cuídense que Dios me las bendiga y nos vemos el domingo primeramente ¿vale chicas? adiós no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes